actividad académica. Ella obedece a dos razones particulares, pero ambas tienen como núcleo central nuestra revista de derecho a actualidad jurídica. Desde sus orígenes, esta revista tuvo por finalidad que profesores, investigadores, abogados y por supuesto jóvenes estudiantes inquietos encontraran un lugar donde pudieran expresar y plasmar el resultado de sus investigaciones y miradas de las distintas materias del derecho. Su estructura es simple, siempre comprende un tema central que procura hacer honor a su nombre, esto es, aborda temáticas coyunturales de actualidad o problemas que se avizoran en el futuro cercano en nuestra legislación o aplicación del derecho y que impactarán en uno u otro sentido a nuestra sociedad. Otra sección ocupa artículos jurídicos misceláneos y otras análisis de jurisprudencia. Así es como esta revista publicó su primer número en enero del año 2000 con el desafío de sacar dos publicaciones al año, enero y julio de cada año. La revista actualidad jurídica tiene más de 20 años y se ha publicado ininterrumpidamente en la forma señalada. De cada número se distribuyen alrededor de 1500, 1800 ejemplares, tanto en Concepción como en Santiago. Sin embargo, por todos es conocido que las tecnologías están invadiendo todo y nuestra revista no escapa a ello. Así es como el comité editorial tomó la decisión de iniciar el proceso de digitalización de la revista, el que concluyó recientemente de los 43 tomos de la revista y de una nueva página web donde está alojada. Los invito, naturalmente, a conocer nuestra página donde podrán encontrar los artículos de su interés por distintos motores de búsqueda. Nombre, autor, materia, año, etcétera. La segunda razón de esta actividad académica tiene relación con la revista. También tiene relación con la revista. El comité editorial, en noviembre del 2019, observando la contingencia nacional, adoptó la decisión de trabajar un número distinto a su formato original, dada la importancia a lo que se venía para Chile. Y decidió publicar un número concentrado exclusivamente en aportar de alguna manera a la discusión constituyente. Y aquí nos tiene este número de la revista, cuyo tema central y único denominamos propuestas constitucionales que sirvan a Chile. Quiero agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan hoy para junto a ellos revisar algunos de los temas propuestos en la revista, por los que ellos estimen suman a esta instancia tan importante que está viviendo nuestro país, el cual espero personalmente contribuya de manera eficaz a tranquilizar los espíritus y el alma de los chilenos. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos acompañan hoy día, al ministro Juan José Osa, abogado de la Universidad Católica de Chile, ministro secretario general de la Presidencia. Muchas gracias, ministro. A la señora Paulina Veloso, abogada de la Universidad Concepción, ex ministra secretaria general de la Presidencia, consejera del Consejo de Ofensa del Estado, por quien personalmente, por motivos de terruño, tengo un especial acercamiento y agradecimiento que ella nos haya podido acompañar esta mañana. La profesora Marcela Cubillos, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex ministra de Educación y Medio Ambiente, directora ejecutiva del Centro de Estudio, Libertad y Desarrollo y candidata a constituyente. Y por último, el profesor Felipe Arboe, abogado de la Universidad Central, ex senador de la República, también candidato a constituyente, a quien agradezco sinceramente también que nos acompañe en esta mañana. A continuación, dejo con ustedes al profesor Sergio Verdugo, director del Centro de Justicia Constitucional y del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de nuestra Facultad, generada de moderador en esta actividad. Sergio. Muchas gracias, señor decano. Quiero además avisarles que este evento está siendo transmitido por UDV TV y va a quedar alojado ahí por si alguien quiere verlo después o ayudarnos a promocionar el evento después y también en el canal de YouTube de la Universidad del Desarrollo. Así que pueden seguirnos en directo por este canal. Cada uno de los expositores hablará por 10 minutos. Invito a la audiencia a hacer preguntas. Las preguntas las pueden hacer, por favor, en la función de Zoom de las preguntas y respuestas, no a través del chat. Si alguno de los expositores quiere también responder o interactuar con el público a través de esa función también pueden hacerlo. Después de que terminen todas las presentaciones vamos a dar lugar a estas preguntas. Además les tengo que avisar que este evento está siendo grabado. Así que muchas gracias. Vamos a empezar con el ministro Juan José Osa. Ministro. Hola, hola. Muy buenos días. Bueno, aprovechar ahora que se abrió este espacio, ¿no es cierto? Al resto de volver a saludar a Marcela Cubillo, a Sergio, Gonzalo, Paulina, Felipe Arboe. Y partir por agradecer un espacio como este porque en general a nosotros como gobierno nos cuesta y tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de estas materias, las materias constitucionales que se vienen en los próximos días, particularmente las discusiones más sustantivas en esta materia. En ese sentido quisiera partir por decir que los títulos, ¿no es cierto?, de estos distintos trabajos son todos, suenan todos y son todos muy relevantes, muy atingentes. Y sin perjuicio que yo quiero enfocar, ¿no es cierto?, mis breves comentarios en un tema algo distinto a lo que dicen estos títulos, estos titulares de los trabajos y particularmente cuál es el rol legal que le va a tocar ejercer a la Secretaría General de la Presidencia respecto a la convención. Y yo creo que ahí puede estar, ¿no es cierto?, una cierta novedad lo que me toque exponer. Bueno, quiero destacar, de todos estos títulos, uno que tal vez, que trata un tema al cual tal vez nos demoramos algo de tiempo en haberle dado más vueltas y de ahí yo creo que algunos problemas en el trámite legislativo que existen y que es la idea del Congreso bicameral. Más allá de lo que se discuta, lo que se decida en la convención sobre estas materias, si son asuntos en los cuales van a decidir intervenir o no, yo creo que existe una especie de mito que el hecho de que existan dos cámaras es una pérdida de tiempo, básicamente, ¿no es cierto? Yo creo que lo que José Riquelme establece en su trabajo es muy relevante. Cuando el Congreso quiere legislar de forma expedita, lo logra. Luego del 18 de octubre de 2019, y particularmente luego de la pandemia, el promedio de tramitación de una ley que era de 833 días, llegó a 33. Y llegó a 33 básicamente por el sentido de urgencia y el sentido de emergencia de las distintas iniciativas. Y en ese sentido, lo que yo creo que quisiera transmitir e invitar a leer el trabajo de José es que tal vez se debieron hacer y se podrían hacer adecuaciones distintas para efectos de que la tramitación de la ley cumpla con la velocidad que requiere, más que optar por una sola cámara. El que haya una cámara revisora, sea cual sea la que le toque serlo, yo creo que es muy relevante, permite hacer alguno check and balance, digamos, que es muy importante. Y tal vez debieron hacerse y debieran hacerse algunas modificaciones reglamentarias. Yo creo que no es necesario que todos los parlamentarios hablen de todos los temas prácticamente cada vez que les toca hablar. Yo creo que si bien existen algunas regulaciones al tercer trámite, en fin, y a los distintos momentos legislativos, tal vez si se acortan los tiempos de intervención se daría un gran paso adelante. Siempre me acuerdo una frase del senador Insulza cuando llegó al Congreso y le preguntaban qué era lo que más le llamó la atención a los cuatro o cinco meses. Y dijo una frase que nunca se me ha olvidado, dijo la cantidad de tiempo que todos nosotros hablamos cuando estamos todos de acuerdo. Es decir, cuando ni siquiera tenemos diferencias que obviamente ameritan y justifican una discusión. No, todos explicamos por qué todos estamos de acuerdo. Y eso me llamó mucho la atención. Yo creo que de verdad, si uno midiera el tiempo legislativo, que a veces, no quiero decir que se pierda, pero que puede ser aprovechado de otra forma, en materia de cantidad de intervenciones, ya sería un gran aporte. Lo mismo puede decirse de otros aspectos reglamentarios que también invitan a ser repensados, ¿no es cierto?, para efectos de acortar el trámite legislativo, en mi opinión. Raya para la suma, respecto de este trabajo, yo creo que hace un approach muy interesante y defiende la idea de las dos cámaras, que yo creo que es algo que habría que seguir impulsando. Y para abocarme a algo que pueda ser un poco más novedoso, comentarle a todos quienes están oyendo cuál es el rol de las expresas en esta convención. Muy brevemente, todos sabemos que la reforma constitucional, ¿no es cierto?, que creó este camino que termina, ¿no es cierto?, la convención constitucional, señaló que el presidente de la República debe prestar lo que se llama el apoyo técnico, administrativo y financiero. Y eso finalmente fue decidido por el presidente de la República a hacer a través de la Secretaría General de la Presidencia, a través de un decreto. La mayoría de quienes están oyendo entienden que la CEPRES era candidato natural a esto, porque es el ministerio coordinador con el resto de las autoridades, y en ese ámbito nos toca cuidar no solo la relación con el Congreso. La pregunta que nace ahora es, ¿qué es este apoyo técnico, administrativo, financiero, y cómo se puede ejercer siendo un aporte y sin invadir las atribuciones de la convención? Y yo quisiera aprovechar este momento justamente para dejar establecido esas bases. Lo primero es que a veces se olvida, pero la convención no tiene ni siquiera personalidad jurídica. La convención no puede hacer un cheque, no puede tener una cuenta corriente. Y perdonen lo pedestre, pero esto significa, ¿no es cierto?, que el apoyo administrativo y financiero va a ser entregado en consecuencia por la Secretaría de la Presidencia, que ha creado un programa a través de la Ley de Presupuestos y que va a contar con todas las facilidades que le permitan a los constituyentes tener una deliberación expedita, libre y eficiente. Nosotros estamos preparados para atender todas las necesidades administrativas y financieras que va a requerir esta convención. Desde luego ya estamos ampliando las obras en el ex Congreso y en el Palacio Pereira. Quiero también hacer presente que no es que la convención ocurra en el Palacio Pereira, ocurre en el ex Congreso Nacional. Lo que pasa es que las oficinas de los constituyentes van a estar en el Palacio Pereira. Eso significa que está quedando, dicho sea paso, muy bonito. Esperamos soltar alguna imagen en la próxima semana, en la última semana de campaña. Se está respetando obviamente con todo el espíritu que tiene el ex Congreso, pero al mismo tiempo van a existir todas las facilidades en materia de tableros de votación, acceso a grabaciones, a televisión, en fin, que requieren esta convención. En eso yo podría decir que ha sido la parte más ancha que tenía en mi trabajo en los últimos meses. Más bien relacionado a la arquitectura que a otras cosas. En segundo lugar, y con esto quisiera ir terminando, pero es lo más importante, yo creo que se va a requerir una debida comprensión de esto. Nosotros debemos prestar lo que se llama el apoyo técnico. ¿Y qué significa el apoyo técnico? Si nosotros, el gobierno, ni este ni el próximo que tenga que lidiar con el término de este proceso, podemos atribuirnos ni remotamente un rol de colegislador. O sea, porque no existe, ni procede ni nos interesa. Pero sí nos interesa cumplir nuestro rol de soporte técnico. Y ese soporte técnico supone muchas cosas, que son distintas al apoyo administrativo y financiero, porque si no hubiesen sido conceptos separados. Y ese apoyo técnico, yo creo que la convención debe verlo como una cosa positiva. No pretende jamás intervenir en los contenidos, no pretende intervenir en funcionamiento de la convención, pero sí pretende poner a disposición todo lo que el poder ejecutivo, todo lo que el Estado es. Toda la información que tienen los ministerios, toda la información que tienen los servicios, toda la información que tienen las superintendencias. Yo creo que hacer una constitución, sobre todo si no pretende ser minimalista, bueno, con mayor razón debe contar con este apoyo técnico por parte del Ejecutivo. Y ojalá sea lo más mandatorio posible, porque así como es nuestro derecho, es también nuestro deber entregarlo. Y en consecuencia yo creo que quienes tengan liderazgos más importantes, más firmes, más fuertes en la convención, debiesen empujar esta idea de que el Ejecutivo debe estar, pero siempre en este rol meramente técnico y no como un rol político. Yo los invito a todos, ahí veo al menos a dos miembros de la constituyente, sí o sí, digamos, invitarlos a que vean en el Ejecutivo, vean en el gobierno un colaborador técnico, no político, y en consecuencia confíen en que nosotros estemos presentes en las comisiones, los ministros puedan ir a exponer, porque eso es lo único que queremos, cumplir este rol y que las decisiones se tomen informadamente, en ningún caso tener la injerencia política que obviamente no podemos tener. Así que terminando, solo agradecerles nuevamente esta instancia, desde luego desde la perspectiva de los contenidos de, muy interesante que se ven en los trabajos, no me corresponde hacer juicio justamente porque tenemos que ser muy respetuosos de la independencia de la convención, sí hacer presente que se ven trabajos muy interesantes, y finalmente, ojalá pedirles que cuando se pueda, nos permitan seguir explicando cuál es el rol de este ministerio en relación a la convención. Gracias. Muchas gracias, ministro. Quiero recordarles a las personas que se vienen recién conectando que pueden descargar los artículos de actualidad jurídica en el link que aparece en el chat, ahí pueden ver las 19 propuestas que están presentadas en el último número de la revista. A continuación vamos a tener la presentación de Felipe Arboe, Felipe Arboe es abogado, ex senador de la República, y candidato a constituyente por el Distrito 19. Felipe. Muchas gracias, Sergio. Quiero saludar en primer lugar a Gonzalo Río Seco, dedicado a la Facultad de Derecho Universal de Desarrollo. Bueno, a Sergio Verdugo, director del Centro de Justicia Constitucional. Por supuesto, al ministro Juan José Osa, ministro secretario general de la Presidencia. A Paulina Veloso, consejera del Consejo de Defensa del Estado y ex ministro secretario general de la Presidencia. Y a la candidata constituyente Marcela Ubillos. Quiero que, en primer lugar, lo que corresponde es felicitar la actividad, agradecer la invitación, saludar el rol de la revista de actualidad jurídica. En momentos donde la reflexión, donde la seriedad, la evidencia escasea en el debate público, creo que siempre es importante destacar aquellos espacios de reflexión más profunda, alejados de la coyuntura y la estridencia. Así que, vengan mi salud y ojalá a perseverar más allá de los cambios tecnológicos. Es muy importante perseverar en el rol de la palabra. El rol de la palabra es clave en el desarrollo humano y en el de las sociedades. Y en momentos en que nos deja un gran pensador chileno, Humberto Maturana, vengo a una reflexión justamente cuando él nos enseñaba el valor de la palabra y el conocimiento como elementos básicos del desarrollo de las sociedades. Agradecer en particular el aporte del número 43, que tuve la oportunidad de revisar en detalle, porque si bien no es su obligación, la revista y los académicos que participan en ella tienen la generosidad de compartir sus visiones y sus conocimientos sobre temas extremadamente relevantes. No pude leerlos todos, leí aproximadamente nueve de los artículos, y quiero solo destacar, y sin ánimo de no menospreciar el resto, digamos, sino de los que me tocó revisar, creo que el capítulo relativo a la acusación constitucional y su aplicación para la remoción de autoridades de bancos centrales, gran análisis comparado que hacen Juan Pablo Araya, Marco y Francis Calayo en Portales, creo que es muy, muy interesante, porque tiene que ver con dos elementos centrales hoy día en discusión. Uno que tiene que ver con la autonomía del banco central y su discusión durante el proceso constituyente, y segundo tiene que ver con la naturaleza jurídica de las acusaciones constitucionales, y el alcance de las mismas, y la procedencia de las mismas, que también ha estado en tela de juicio, dado la proliferación del uso de esta herramienta de juicio político. Y el segundo documento que destaco es el de descentralización política administrativa en el derecho comparado que prepararon Maximiliano Rabés Ibarra y Oscar Guillén. Creo que es un elemento determinante, sobre todo en el caso chileno, donde en la convención constituyente que iba mostrando en materia, va a tener que estudiar, mirar, reflexionar respecto de la distribución del poder. Y digo la distribución del poder interinstitucional y la distribución del poder en el territorio como elemento de equidad, como elemento de mayor nivel de igualdad social. Porque es evidente que los ciudadanos que si bien, de acuerdo a las normas constitucionales, nacen libres e iguales en dignidad de derechos, esto es una definición más bien retórica, sobre todo considerando que aquellos niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos que viven en comunas pequeñas, en regiones distintas de la región metropolitana y particularmente en localidades aisladas, carecen de las mismas oportunidades. Oportunidades en educación, oportunidades en salud. Y respecto a la primera, valga la redundancia, es importante plantear la relevancia de la educación como herramienta de movilidad social en una sociedad con la que tenemos. En consecuencia, creo que estos temas van a ser de extrema importancia en la Convención Constitucional. Si uno quisiera plantearse cuáles van a ser los principales temas de la Convención Constitucional, imagino que es parte de la discusión, yo me atrevería a decir que primero o previo a la definición de cuáles son los tres principales temas, hay que ver cuál es el diagnóstico y cómo llegamos a esto. Cómo llegamos a esta Convención Constitucional, porque las soluciones constitucionales que nuestra República se ha dado en el 33, el 25, el 80, responden a procesos de crisis. Crisis de diferente naturaleza. Y por tanto, las respuestas han sido de diferentes naturalezas. La pregunta es, para poder entender cuál debe ser la respuesta, cuál debería ser la respuesta a la Convención Constitucional, debemos intentar mirar la actual situación de nuestro país. Evidentemente estamos inmersos en una crisis política, eso no cabe ninguna duda. La crisis de legitimidad y representación de los partidos políticos, que pareciera seguir manteniendo la relación o la correlación de fuerzas en virtud de lo que fue el sí y el no del año 1988, básicamente. Creo que ahí hay un elemento que es relevante, que es representativo o no de la actual división, más bien social y cultural de nuestro país, probablemente no lo sea. Segundo, tenemos un problema serio desde el punto de vista del sistema de democracia representativa. Así como la revista Actualidad Jurídica se ve afectada probablemente por la digitalización, la relación política y ciudadanía también lo es, también lo ha sufrido. De hecho, hoy el sistema de democracia representativa, no solo en Chile, sino en el mundo, está sufriendo cambios importantes, cuestionamientos, toda vez que los ciudadanos, al tener la posibilidad, a través de las plataformas y redes sociales, de manifestar cuáles son sus principales carencias, e incluso hacerse notar y crear grupos de presión, bueno, ve poca utilidad, digamos, en sus representantes, toda vez que ellos pueden directamente tener mecanismos de participación. En consecuencia, cualquier texto constitucional moderno va a tener que considerar algunos elementos de democracia directa, no obstante que la democracia representativa debiera ser, a mi juicio por lo menos, el elemento fundante del sistema de administración. Luego, tenemos en el caso chileno, probablemente también una crisis institucional. Muchos han hablado que la constitución política de 1980 es una buena constitución desde el punto de vista de la arquitectura jurídico-administrativa. Y la verdad es que no es tan buena. Y bueno, tampoco se le puede pedir un chasis de 1970 y algo, que fue promulgado en 1980, que tenga la capacidad de regir las relaciones institucionales de instituciones del siglo XXI. Por eso que tenemos hoy día un problema serio, a mi juicio, a mi entender, digamos, respecto de las relaciones entre el Congreso versus el gobierno y las disputas de competencias entre unos y otros, donde, digamos, los tecnicismos, o bien los bordes de la ley, o de las normas constitucionales, son las que han ido imperando en el último tiempo. Luego tenemos, hemos tenido serios problemas entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ¿Es el Tribunal Constitucional una instancia desde el punto de vista de la judicatura? ¿Cómo influye, por ejemplo, en materia de causas de derechos humanos y cómo ha sido utilizada como una instancia dilatoria para los procesos judiciales? Desde el punto de vista de la relación entre la Contraloría, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Tampoco el actual sistema engranaje jurídico constitucional ha sido capaz de resolver estos problemas que están teniendo entre una institución y otra. El Tribunal Constitucional versus el Congreso, la calificación de los quórums, un conjunto de otras materias. En consecuencia, lo que tenemos es que más bien tenemos un enfrentamiento institucional, probablemente en función de un vacío de poder, que la actual Carta Fundamental no ha sido capaz de resolver. En ese escenario, llegamos nosotros, digamos, probablemente, a una convención constitucional. Y un paréntesis, evidentemente, cuando uno ve la disputa entre gobierno y Congreso, Tribunal Constitucional y Corte Suprema, Contraloría, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, y también, últimamente, y lamentablemente, entre el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Constitucional, que lamentablemente ha dado un espectáculo lamentable que, evidentemente, va a generar, motivar cambios más relevantes. Entonces, evidentemente, tenemos hoy día un Congreso que se arroga potestades de gobierno, una Contraloría que reivindica potestades judiciales, una Corte Suprema que se arroga la potestad de crear derecho a través de determinados fallos judiciales, es decir, una función eminentemente legislativa, un Tribunal Constitucional que es capaz de alterar proyectos de ley aprobados, digamos, y cambiar incluso palabras para cambiar el sentido de los mismos, funcionarios públicos que se encuentran relativamente paralizados por esta situación, gremios que pretenden gobernar, digamos, y redes sociales que van condicionando la agenda de los tomadores de decisión. En ese escenario uno podría plantear que se ha perdido el orden y el respeto a y entre las instituciones. Y eso es un problema que la nueva Constitución va a tener que hacerse cargo. La pregunta es, ¿cómo se viene el nuevo proceso constitucional? Bueno, va a depender mucho de quienes salgan electos y electas, digamos, porque ahí vamos a ver si hay disposición o no al diálogo, si esta es mayoritaria o no lo es, si hay derecho a veto de unos o de otros. En consecuencia, vamos a tener que buscar, a mi juicio, una palabra clave, que es la articulación, esencial de la actividad política. Tener la capacidad de buscar los puntos de encuentro, articular acuerdos para el reglamento y funcionamiento, que no va a ser fácil, sobre los capítulos, sobre las definiciones estratégicas, sobre los mecanismos de participación ciudadana en el proceso para que sea legitimado, y crear un ambiente favorable, que no es un tema menor. Hay amenazas que van a estar vigentes, evidentemente, en el ambiente de violencia, la desacreditación o intento de deslegitimar la función del constituyente en el evento que no le guste a alguien, o algún grupo de poder, digamos, y por tanto, creo que es tremendamente relevante avanzar en esto. Y particularmente, la definición de los temas estratégicos. ¿Cuáles serían los temas estratégicos? En mi juicio, englobado en tres grandes rubros, y me queda un minuto, la constitución económica, el catálogo de derechos, y la distribución del poder. Y cuando uno mira estos tres grandes temas, digamos, y observa los documentos publicados en el numeral 43 de la revista Actualidad Jurídica, evidentemente, uno dice, bueno, hay una sintonía directa, porque si uno pudiese agrupar los artículos, están agrupados en estos tres grandes temas. En la constitución económica, ¿cuáles van a ser las principales discusiones? El Banco Central y su autonomía, su rol en la economía, el rol del Estado en la economía, la propiedad, y en su extensión, digamos, la función social de la propiedad, los límites, etcétera, el Estaduto Minero y del Agua, de Recursos Naturales, y la iniciativa para proyectos con gasto. En el catálogo de derechos que voy terminando, es la extensión de los derechos, libertad versus derechos, el alcance de los mismos, la exigibilidad judicial de los mismos, y la capacidad real de garantía de parte del Estado. Y finalmente, el tercer gran tema, digamos, la distribución del poder, el régimen político, el sistema electoral, la consagración constitucional de instituciones, las autonomías constitucionales, el sistema de control interinstitucional, descentralización, sistemas de democracia directa, y organización del Congreso y el gobierno. Esto va a exigir tiempo de reflexión, va a exigir generosidad intelectual, va a exigir capacidad intelectual, y va a exigir también, a mi juicio, capacidad política para poder articular acuerdos, para darle estabilidad. Porque las constituciones políticas fijan valores, principios y reglas que tienen que tener vocación de estabilidad. Esta constitución no puede ser aprobada por uno o dos votos más o uno o dos votos menos. Esto es clave que tenga mayorías sustanciales para efecto de tener estabilidad en el tiempo hacia adelante y que efectivamente sea, como fue en otras épocas de nuestra República, un mecanismo de salida institucional a la crisis política e institucional que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Sergio, aquí Juan José, solo para usarme por razones de, no sé si de buen servicio, de servicio por lo menos, tengo que tengo que volver a mi actividad. Así que los dejo y les agradezco nuevamente la iniciativa. Muchas gracias, ministro. Bueno, quiero recordarle las personas que se están conectando, por favor, invitarlos a hacer preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas de Zoom. Vamos a discutir sobre estas preguntas una vez que todos los expositores finalicen sus presentaciones. Continuamos entonces con Marcela Cubillo. Marcela Cubillo es abogada, exministra de Educación y de Medio Ambiente, directora de Libertad y Desarrollo y candidata constituyente por el Distrito 11. Marcela. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Gonzalo, Sergio y mis compañeros de panel que quedan ahora Felipe y Paulina. Este documento de propuestas constitucionales que sirvan a Chile sin duda va a ser un insumo muy relevante para quienes aspiramos a llegar a la convención. A ver, ¿dónde van a estar? Y ahí coincido muchísimo en varias de las cosas que planteó Felipe. A una semana la elección, ¿dónde van a estar los ejes principales de la discusión? Separo tres etapas. En primer lugar, obviamente, el reglamento. Uno escucha en la campaña a varios candidatos a la convención y parece no entender que es una convención reglada, no soberana, o sea, que tiene ciertas normas y competencias que ya vienen definidas y quedaron en esta reforma constitucional, ¿no es cierto?, que se hizo a partir de noviembre del 2019. Por supuesto que ese reglamento va a ser necesario establecer mucho más que la forma de votar. Está la forma de incorporar la participación ciudadana, que no reemplace la democracia representativa, que se establezcan elementos de desbloqueo para que el proceso no se trabe, pero que aquellos elementos de desbloqueo no terminen siendo un incentivo al bloqueo, y que se establezca un procedimiento de funcionamiento que genere confianza y no que vaya entrampando el proceso. El segundo eje de discusión yo creo que es bastante relevante cuando uno ve la campaña es ponernos de acuerdo en qué es y qué no es una constitución. Estábamos hablando antes de que se abriera el panel, no es cierto que muchos candidatos constituyentes pareciera que van o a hacer un programa de gobierno o a hacer un listado de políticas públicas, mucho más que entender cuál es el rol instituible de una constitución. Y lo tercero, por supuesto, los debates de fondo, donde yo sí estoy convencida que esta norma de dos tercios va a ser menos traumática a veces de lo que se está planteando porque estoy convencida que hoy día en Chile esos tercios son bastante más movibles según los ejes de discusión que se vayan produciendo. No creo que al día siguiente o esa noche de la elección esté establecido cuáles van a ser los tercios y vayan a ser rígidos durante todo el procedimiento de discusión de la constitución. A la luz del trabajo que hoy día estamos comentando, yo quisiera destacar aporte los artículos en algunas de estas materias que sin duda serán focos de discusión y a partir de alguna de las ideas recogidas de la revista yo quisiera plantear tres ejes que para mí son esenciales y en donde distintos artículos de la revista hacen aportes fundamentales. El primer eje en materia de la regulación de derechos y ahí hay distintas cosas, ¿no es cierto? En la forma de regular los derechos sociales en el artículo, bueno, tuyo, del propio Sergio Verdugo, ¿no es cierto? Que establece que haya que hacer un diseño que permita construir modelos de protección judicial que dependan de la existencia de una ley precisa generando herramientas, hablar de disciplina fiscal que modernen el eventual poder de los jueces sin afectar su independencia y que no deterioren el protagonismo que debieran tener los políticos electos y los técnicos. Aquí nosotros, bueno, desde Libertad y Desarrollo hicimos durante todo el año pasado un trabajo de propuesta constitucional en un sitio web que tenemos que se llama concontroldecambios.cl que se hizo a través de tener durante todo el año pasado grupos de profesores, académicos, etcétera. Trabajamos durante el año pasado quizás bastante visionarios de lo que podía ser el resultado del visito de octubre, así que teníamos una propuesta trabajada y en materia de derechos sociales nosotros proponemos y lo tenemos ahí algo bastante similar en que haya al consagrarse los derechos a nivel constitucional que haya un mandato al legislador que se diga expresamente que la determinación de lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de ese derecho y la forma en que ellas se financien correspondan exclusivamente al legislador apuntando a no reemplazar el debate político parlamentario porque creo que esto es fundamental respetar los ciclos políticos que son los que tienen que ir regulando la forma de ir alcanzando estos derechos que son de logro progresivo. A mí me parece fundamental en la forma de considerar los derechos sociales también que se mantenga la provisión mixta y que al mismo tiempo haya dos cosas una acción de tutela para que el ciudadano pueda que se le garantice el cumplimiento de esos derechos y también que exista un recurso para exigir que el legislador cumpla el mandato de configuración legal de los derechos Hay en el artículo también de Sergio Verdugo algo importante sobre la judicialización de los derechos sociales y con estudios comparados de cómo favorece muchas veces esa judicialización a grupos organizados o a los más poderosos en perjuicio de aquellos sectores más vulnerables o aquellos que no tienen la posibilidad de llegar a esas instancias con las mejores defensas jurídicas por eso es tan importante la forma en que la ley lo regula y la forma en que la constitución establece la garantía Un segundo artículo en materia de derechos que me pareció tremendamente relevante es el artículo de Decio Carrasco en recursos de protección ambiental ahí también tenemos una propuesta bastante similar de lo que hemos planteado en libertad de desarrollo ¿no es cierto? Es sabido que desde la constitución del 25 que preveía y contemplaba estos artículos contenciosos administrativos para juzgar reclamaciones que se impusieran contra actos disposiciones arbitrarias de las autoridades públicas o administrativas y que su conocimiento no estuviera entregado a otros tribunales por la misma constitución a las leyes pero mostrando como muchas veces lo que sale en la constitución no tiene eficacia práctica y por lo tanto nunca se generaron y se transformó más bien en una disposición programática y no se consagró bueno se fue traduciendo ¿no es cierto? durante los años en un estado de indefensión de los administrados quienes ante un atrapello por parte de la autoridad sus derechos fundamentales garantizados en la constitución que no hubiera sido la libertad personal que estaba siempre protegida por el recurso de amparo se veían desprovistos de un organismo jurisdiccional al cual recurrir bueno eso fue llevando ¿no es cierto? a que en la constitución del 80 se estableciera esto de los tribunales que determine la ley y después el recurso de protección pero que fue al final usándose ese recurso de protección terminando lo que ha dicho el Contralor ¿no es cierto? en que había este esfuerzo de vincular la ilegalidad al Contralor actual el Contralor Permuda diciendo que hay que vincular la ilegalidad de un acto administrativo con la privación perturbación o amenaza de un derecho amparado por la acción de protección por lo tanto hoy día habría que discutir si se mantienen las condiciones que hicieron que el ámbito de aplicación del recurso de protección fuera mutando desde una acción de carácter cautelar a uno contencioso administrativo creo que hoy día ya no se justifica eso mismo ¿no es cierto? tanto porque tenemos una norma habilitante en el artículo 38 y en virtud de esa norma habilitante se han creado tribunales especiales en distintas áreas regulatorias en materia de libre competencia tributaria y por supuesto bueno electoral y también ambiental por nombrar alguna y además ha ido perdiendo eficacia a veces por la banalización del recurso de protección como acción cautelar en lo mismo y ahí en bastante concordancia con lo que plantea Adesio Carrasco en su artículo nosotros hemos propuesto precisar la legitimación activa del recurso de protección en materia ambiental y establecer de frente a un que procederá también el recurso de protección cuando una persona natural vea afectado directamente su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por un acto o omisión ilegal imputable en autoridad o persona determinada siempre que la cuestión no haya sido entregada al conocimiento juzgamiento por cualquier vía a los tribunales ambientales por lo tanto hoy nuestra propuesta va en bastante sintonía con lo que plantea este artículo en materia de derecho a propiedad por supuesto que voy a pronunciarlo mal pero la autora ahí Camila Bettinger plantea en su artículo que varios autores ya han señalado ¿no es cierto? la posibilidad de que ciertas regulaciones impongan limitaciones al derecho a propiedad en virtud de la función social puedan ser indemnizables como una reparación una desigual repartición de cargas públicas ahí también es algo discutir ¿no es cierto? también están las propuestas el poder agregar una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado cuando se establezcan limitaciones en consideración a la función social de la propiedad en la medida obviamente que se graban un impuesto o perjuicio sufrido sea significativo o desproporcionado el segundo eje aparte de la regulación de derechos que a mí me parece importante destacar en relación a los artículos que al menos yo también tuve la oportunidad de revisar es en materia de organización política y régimen de gobierno hay un artículo de Alejandro Lago que nos recuerda algo esencial que los partidos son indispensables no solo como canalizadores institucionales de la inquietud de Ciudadana sino que me llamó o sea me pareció muy interesante sino como formadores de quienes van a consagrar su vida al ejercicio de la actividad en servicio a los demás en forma leal transparente y conductiva decía él textual y aquí es fundamental no errar el diagnóstico cuando analizamos la crisis política que hoy día podemos estar pasando la crisis de las instituciones no equivocarnos en el diagnóstico y pensar que esta crisis se soluciona con un cambio de régimen político y no apuntar sino bien analizar en detalle cuáles son los ingredientes o los elementos que están produciendo esa crisis no podemos descuidar un análisis detallado de lo que ha ocurrido con el cambio del sistema electoral que ha pasado con el incentivo a la fragmentación y a la dispersión más que la construcción de mayorías concordantes etcétera y ahí por lo menos yo y en nuestra propuesta también somos más partidarios de mantener mantener el régimen de gobierno con un sistema presidencial pero con muchas adecuaciones de hecho la propuesta constitucional de la expresidenta Bachelet también lo mantenía pero con muchas adecuaciones que permitan contribuir a un mejor trabajo y coordinación por supuesto que entre el Congreso y el Presidente bueno ahí habrá desde cambio a un sistema electoral mayoritario quizá eliminar la incompatibilidad entre cargos de ministro parlamentario también se habla de un periodo presidencial quizá de seis años y elección de parlamentario en la mitad del periodo con la oportunidad de que los presidentes y el Poder Ejecutivo puedan tener congresos mayoritarios figura jefe gabinete que pueda tener quizá el Congreso la facultad de una moción de censura una vez en el periodo para dejar por una vez y con un jefe gabinete la acusación con una moción de censura para no estar desvirtuando permanentemente lo que es la acusación constitucional me parece fundamental crear una unidad en el Congreso profesional y técnica dedicada a estudiar materia de costos fiscales de los proyectos de ley de ley de presupuesto realizar informes de impacto regulatorio para ir mejorando también la calidad técnica yo creo que todos hemos visto estos días a Joaquín Cortés presidente de la Comisión de Mercado Financiero explicándole a los propios parlamentarios la ley que dictaron en materia de rentas vitalicia hay que regular el tema de las urgencias de mucho mejor manera ¿no es cierto? que el Congreso pueda tener incidencia real en la agenda que no sea controlada por el Poder Ejecutivo pero que también cuando el Poder Ejecutivo le pone urgencia a un proyecto esas urgencias se vayan respetando la misma contraprestación es que si le retiro la urgencia no se la puede estar poniendo sucesivamente y un tercer aspecto y con esto termino por señalar algunos de los que me centré un poco en las propuestas me parece muy interesante el artículo de Enrique Navarro en materia de justicia constitucional él señala que la jurisdicción constitucional tiene un significado esencial para el perfeccionamiento y vigencia del estado constitucional de derecho división y adecuado equilibrio de los diversos órganos públicos y respeto a los derechos fundamentales de la persona humana coincidiendo ¿no es cierto? que esa jurisdicción constitucional es esencial hay que ver cómo no terminar de matar esta jurisdicción constitucional por las crisis que venimos viéndose al tribunal constitucional no está exento desgraciadamente a esta crisis de instituciones y además le ha agregado como lo señalaba bien Felipe Arboe una crisis interna que solo ha perjudicado el rol y la legitimidad que tiene que cumplir aquí Enrique Navarro plantea la necesidad de revisar el mecanismo de integración para perfeccionarlo institucionalmente ¿no es cierto? y particularmente lo que son las designaciones del presidente y el congreso nacional nosotros en nuestra propuesta planteamos diversas cosas en materia de tribunal constitucional aumentar integrantes de 10 a 12 modificar efectivamente el sistema de nombramiento unificando el tipo de nombramiento y aplicando quizás obviamente que esto todas son ideas para la discusión que puedan existir en la convención quizás aplicar la misma fórmula que se aplica para la Corte Suprema ¿no es cierto? Quinas propuestas por el TC con concurso público al presidente ¿no es cierto? y con acuerdo al Senado por dos tercios incorporar la exigencia de concurso público antecedente también me parece fundamental eliminar lo que señala hoy día ¿no es cierto? que el postulante en el tribunal constitucional dice la constitución se haya destacado en la actividad profesional o universitaria y le agregan pública yo creo que hay que eliminar o pública creo que al tribunal constitucional debiera llegar solo personas que se hayan destacado en el ámbito en materia profesional o universitaria creo que esa puerta de o pública a veces hace que lleguen al tribunal constitucional ministros que solo se hayan destacado en el área pública y no en la parte profesional o académica me parece que sería razonable eliminar el voto dirimente del presidente del tribunal constitucional y que ante empate se entienda rechazado porque si bien muchos órganos establecen el voto dirimente de los presidentes al final termina cuestionándose la legitimidad del fallo aunque sea el tribunal el que falle que es una norma interna regulada y así ocurra al final le va quitando legitimidad a aquellos fallos que obtienen por vía de voto dirimente del presidente en el tema que también va a ser otro tema de largo análisis no es cierto es que ocurre con el control preventivo a mi me parece que en materia de requerimientos del presidente del ejecutivo o de un cuarto de las cámaras durante la tramitación de un proyecto de ley se regule que solo pueda recurrirse al final al final al concluir el procedimiento de tramitación después que se remita al proyecto al presidente para que el tribunal no intervenga en lo que es la discusión parlamentaria pero bueno he querido en este espacio poner sola algunos me centré en tres ejes que me parecen fundamentales al menos de los artículos que tuve la oportunidad de leer y nuevamente felicitar y agradecer esta iniciativa y este excelente trabajo académico gracias muchas gracias Marcela a todos recordarles que está disponible el canal para que hagan preguntas y que además pueden descargar las propuestas de los profesores de la facultad de derecho en los 19 artículos que están publicados en el link y pueden acceder a ellos a través del link que está en el chat a continuación tenemos la presentación de Paulina Veloso que es abogada ex ministra secretaria general de la presidencia y consejera del consejo de defensa del estado Paulina muchas gracias primeramente me sumo a la celebración que se ha hecho de este de esta revista dedicada completamente al tema constitucional agradezco al profesor Gonzalo Ríoseco que efectivamente como él dice tengo un nexo particularmente con su padre que fue un extraordinario profesor de derecho de la Universidad de Concepción y que realmente le guardo un enorme cariño sino que yo creo que todos sus alumnos fuimos muy privilegiados de tenerlo como profesor por lo tanto ese es un nexo importante que tengo con el profesor Ríoseco de manera que agradezco y celebro esta revista y este aporte que se hace al debate constitucional yo creo que se ha subrayado que nos encontramos en un momento histórico de construcción de un nuevo texto constitucional que es algo que aparece muy anhelado por hoy día por el conjunto de la población diríamos pero en su época por un conjunto cada vez que fue creciendo más pequeño y que por consiguiente representa de esos momentos de esos hitos importantes en la vida de un país dentro de ese contexto yo diría y yo me adhiero totalmente a las ideas que han expresado los anteriores panelistas en el sentido de que debe existir un debate muy fuerte muy frondoso con mucha profundidad entonces los esfuerzos que se hacen desde las universidades y en este caso de la universidad del desarrollo corresponde realmente celebrarlo pero yo diría que esto hay que extenderlo en el tiempo porque el debate constitucional no se va a dar solamente dentro de lo que es la convención constituyente sino que va a estar rodeado de debates o sea de mucho debate jurídico eso yo lo siento que guardando por supuesto las proporciones pero cuando se dictó el código civil se publicaba también los capítulos de tal manera de públicamente lo que existía como diario en ese entonces de tal manera de poder agregar las distintas posiciones inquietudes ideas de toda la comunidad jurídica en este caso va más allá de la comunidad jurídica yo creo que es muy importante cómo se organice ese debate para el éxito de la convención pero éxito al cual yo apuesto totalmente por supuesto pero yo en ese sentido creo que las universidades deben hacer un aporte que es ineludible y que es diríamos que no es posible reemplazarlo porque eso permite incluso en posición totalmente contrapuesta poder verla más desnudamente poder verla con todas sus aristas toda su problemática de manera que yo cuando me llamó el profesor Río Seco para pedirme que participara yo inmediatamente dije que sí porque creo que es el lugar donde deben florecer las ideas y plantearse las ideas más digamos no es el único lugar pero quiero decir que es un lugar muy privilegiado para hacerlo y se espera ese aporte enseguida yo diría que lo que hay que tener en cuenta es que en este debate constitucional nosotros tenemos hoy día una experiencia jurídico constitucional no solo de la constitución del 80 sino que de la constitución del 25 y los textos anteriores y esa historia constitucional debe formar parte de llamémoslo así de una fuente del debate jurídico también y yo ahí diría que pongo un acento muy importante en lo que es el derecho constitucional comparado yo creo que nosotros tenemos muchos ejemplos para tanto en América Latina como en Europa yo creo que nosotros deberíamos tener ahí al lado la constitución de Colombia la de Costa Rica Uruguay deberíamos tener al otro lado para mirar constituciones europeas la alemana la española la suiza también la italiana ver Portugal que tiene una constitución interesante entonces mirar mirar esas constituciones que algunas de ellas tienen unas modificaciones permanentes por aporte de la ciudadanía como es el caso de la constitución suiza pero también tenemos constituciones bastante nuevas en América como es la colombiana yo creo que es muy importante mirar eso y es muy importante mirarlo porque hoy día todas estas constituciones se nutren en la parte de los derechos propiamente de lo que es la historia y el estado actual de los derechos de los derechos humanos de los derechos fundamentales de aquellos derechos que son permanentemente rediseñados o de alguna manera alumbrados por los el tribunal europeo de derechos humanos por el la corte interamericana de derechos humanos es muy importante entender esto porque no podemos olvidar que incluso en Chile hoy día para que no para que no se piense que estoy pensando en algo absolutamente nuevo hoy día la corte suprema dicta un fallo a propósito de un recurso de protección basado íntegramente sobre el tema del derecho al agua en el derecho internacional pero eso no es solo de la corte suprema el tribunal constitucional varias veces ha hablado de los derechos íncitos que están en la constitución política y de alguna manera ha declarado inaplicable norma jurídica del código civil basado en derechos que no están explícitos en la constitución como el derecho de identidad que lo 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 levanta a partir de una creación que se produce a nivel mundial yo digo esto es muy importante entenderlo porque hay que entender que el derecho es un derecho vivo y que nosotros no lo podemos sujetar con un texto constitucional entonces más allá de pensar y decir estos tribunales están mal armados porque crearon estos derechos lo que hay que pensar es que esto es un fenómeno ineludible y que se produce en todos los países recordemos nosotros que en Alemania en España los derechos y las constituciones son bastante digamos contexto muy limitado no tiene el derecho de propiedad como voy a decir nueve párrafos como tiene la nuestra actual sino que tiene dos o tres párrafos y por lo tanto toda la creación todo el contenido que se le da al derecho de propiedad de alguna manera que va variando con el tiempo está construido a partir de una dogmática constitucional pero a partir también de estos textos y de esta visión internacional de derechos humanos básicamente no es la única pero esa es una visión entonces yo creo que hay que tener esa visión al momento de construir los derechos y digo y es muy importante además porque dentro del mandato que se le dio a la convención constituyente se estableció el respeto por los tratados internacionales entonces hay que tener presente aquel elemento y como digo no hay que pensar que la corte suprema crea estos derechos en Chile no son las cortes supremas en el mundo llamémoslo así o los tribunales internacionales en el mundo los que han ido a esta configuración incluido el tribunal constitucional chileno entonces y el tercer elemento que creo que hay que tener en cuenta o sea la historia como dije de las constituciones en Chile el tema del derecho comparado y un tercer elemento que señaló muy bien Felipe Arboe yo no voy a ahondar mucho en esto pero tiene que ver con la crisis política social económica que se ha producido en Chile que originó que él de alguna manera fue la fuente lo que origina el pacto que se establece y que da origen a esta convención constituyente eso es muy importante porque nosotros podríamos hacer mucha lucuración sobre los derechos sociales por ejemplo pero si los derechos sociales no están bien establecidos en nuestra constitución mucha gente podría sentirse totalmente defraudada y nosotros no nos podemos permitir que queden sectores grandes de la sociedad defraudada hay una responsabilidad en ello entonces hay que reflexionar y pensar muy bien que eso de alguna manera también constituye un mandato porque la manera como se mira Chile desde sectores muy importantes de la sociedad no es desde la mirada de que hay una crisis no quiero refutar lo que ustedes han dicho pero una crisis entre la Contraloría y la Corte Suprema o los tribunales no la mirada que se tiene de un sector muy importante de la ciudadanía es que ellos están fuera de la sociedad que no tienen beneficio que los beneficios están concentrados en un sector de la ciudadanía en un sector de la sociedad y que hay una sociedad muy injusta entonces este instrumento que es la constitución política no va a hacer que eso cambie pero sí dibuja una forma de resolver los conflictos que puede permitir que esas cosas cambien y eso cualquier persona lo entiende no necesita ser experto constitucional para entenderlo entonces ahí hay una gran responsabilidad de cómo se delinean se dibujan los derechos particularmente los derechos sociales de tal manera de que la gente sienta que esta es por una parte una constitución propia y por otra parte que también va a ser un instrumento de ella no solo un instrumento de otros hace poco yo participaba en un debate donde decía que los tribunales en general funcionan bien pero funcionan bien para ser este sector de la ciudadanía si el grueso de la población no tiene exceso si quiere hacer una defensa de su terreno que se lo tomaron incluso en cualquier comuna de Santiago no tiene cómo recurrir no tiene los nexos entonces esos tribunales que funcionan bien funcionan bien para un sector o pensar que la prisión preventiva afecta pero mayoritariamente de acuerdo todos los estudios de los sectores más vulnerables de la sociedad no a todos entonces todo eso de alguna manera nosotros tenemos que tenerlo también de fondo no solo el derecho comparado no es una enteleque a la constitución hay que tenerlo de fondo para ver cómo se avanza en el instrumento jurídico fundamental de un país para que ese podamos ir avanzando hacia un camino que eso nos lleva a una mejor sociedad yo creo que esos tres elementos son fundamentales ahora respecto de los artículos yo encontré que era que había muchos artículos muy interesantes en esta revista y por eso que participo en esto con mucho con mucho agrado me voy a referir a tres materias nada más y trataré de hacerlo lo más rápido posible por vista de la obra en primer lugar el artículo del profesor Enrique Navarro a mí me gustó esta idea que él va acompañando su análisis justamente de la comparación de otros derechos de otros tribunales constitucionales pero yo quisiera discutirle algunos aspectos el primero es que yo estoy de acuerdo con él en que el control constitucional debe permanecer el control constitucional de las leyes estamos de acuerdo pero la manera de hacerlo hay también un dibujo muy grande nosotros tenemos todos los países anglosajones no tienen tribunal constitucional pero hacen el examen desde lo que son el equivalente a sus cortes supremas que es como existía en Chile anteriormente hay otros países como por ejemplo también Suiza que tiene un respetable derecho construcción de su derecho que lo hace también con la corte federal tribunal federal que es lo equivalente a la corte suprema entonces yo creo que uno tiene que pensar para tener también esta idea de tener una mente abierta porque yo comparto con Marcela la idea de que aquí finalmente tenemos que llegar a acuerdos o sea los constituyentes tienen que llegar a acuerdos sobre eso entonces hay que tener como una mente abierta digo de la idea de decir mire yo quiero control constitucional pero puede ser a través de un tribunal constitucional pero también puede ser una sala especializada de la corte suprema son mecanismos distintos tienen pro contra uno u otro pero tener esa esa visión entonces yo diría que hay que pensar también esa lógica porque antiguamente la corte suprema hizo ese ejercicio particularmente respecto a la inaplicabilidad ese es mi primer de alguna manera de discrepancia con Enrique Navarro que solo se refiere a los tribunales constitucionales en segundo término yo estoy totalmente de acuerdo que hay un tema bien complejo de resolver sobre la selección de quienes son los ministros del tribunal constitucional no son fáciles hay que pensar que en todos los países esto ofrece críticas o sea en Alemania también hay crítica entre otras cosas porque en Alemania para elegir a los ministros se requieren los dos tercios entonces siempre han quedado fuera los sectores minoritarios ellos tienen dos partidos fuertes que son la socialdemocracia y la DCU o sea el sector más de centro derecha y entonces se han distribuido entre ellos pero los verdes por ejemplo que ahora parece ser que van a ser la primera fuerza siempre han quedado fuera porque con los dos tercios van haciendo y además ellos designan ministros que tienen fuerte presencia política muchas veces pero siempre un fuerte componente jurídico y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Marcela que hay que buscar la forma que quienes acudan al tribunal constitucional sean si es que se va a constituir un tribunal constitucional con esa formación hay un tema que no que no reflexiona el profesor Navarro y que yo creo que hay que reflexionar que es el planteamiento por lo demás que tiene mucho sustento jurídico en el sentido de decir mire las constituciones están formadas de palabras las palabras tienen un un amplio una amplia gama son vagas como dicen muchos autores son algunas ambiguas y por consiguiente el contorno que le doy a la palabra puede ser en un sentido o en otro y los tribunales constitucionales en general tienen un rol bastante político en ese sentido entonces yo no puedo pensar que si se aprueba un texto en el congreso por ejemplo como se aprobó ayer por el 100% de los senadores después pueda pueda ese texto ser declarado inconstitucional por el tribunal constitucional por ejemplo como ha ocurrido no con unanimidad pero si con dos tercios por un voto dirimente eso es una anomalía eso no lo entiende el mundo que no es jurídico entonces hay que tener claro esa crítica que ha hecho básicamente Fernando Hachia pero basado en muchos autores no es una cosa que se le ocurrió a él en el sentido de que nosotros no nos podemos pasar la película de que en realidad los ministros del tribunal constitucional sacan llamémoslo de una especie de biblioteca dicen esto significa tal cosa y está definido científicamente no porque nosotros trabajamos con palabras que tienen esta característica de la valledad nosotros sabemos que todas las palabras tienen como dicen por lo demás los autores y subrayan sobre todo desde el ámbito de la hermenéutica tienen esta connotación vaga que significa libertad por ejemplo nosotros sabemos que eso es un amplio ámbito también la igualdad todos conceptos jurídicos que son indeterminados entonces con eso trabaja el tribunal constitucional ese tema es un tema de sumo interés que yo creo y se lo planteo al profesor Río Seco que hay que trabajarlo también porque hay que dar respuesta respecto de aquello para decir bueno cuando yo no tengo suficientes conocimientos jurídicos no conozco el derecho comparado cuando yo estoy frente a una palabra vaga puedo decir cualquier cosa y eso es lo que puede pasar con un tribunal constitucional que puede tener no suficiente densidad jurídica además se agrega otra cosa que es muy importante ustedes recuerdan que Working este jurista norteamericano plantea que existe una solución correcta esa es su visión que en general existe una solución correcta pero su solución correcta dice él que solo se produce en aquellos países que existen densidad jurídica y entonces yo por lo menos siempre he sostenido de que nosotros tenemos todavía tuvimos a lo mejor pero hemos tenido un desarrollo constitucional menos fuerte que en el derecho civil que es donde se produce menos esta dispersión de posiciones entonces yo creo que la importancia de la universidad en esto es enorme porque hay que hay que pegar un golpe muy fuerte para avanzar en el derecho constitucional hay que tener más revistas de derecho constitucional hay que desarrollar más el derecho constitucional para que encontremos nosotros que sea un jurista A, B o C pueda tener soluciones parecidas y no soluciones de A, B o C y eso porque por la medida que existe densidad jurídica en el país entonces se puede ir produciendo aquello entonces ese es otro es un tema que hay que plantearlo desde el tribunal constitucional no es que un tribunal constitucional tenga yo elijo siete sabios o doce como dice Marcela o cinco lo que sea y entonces ellos tienen la solución porque les nace de alguna parte eso no es así no es cierto eso no nos podemos presentar eso entonces hay que responder como digo a este tema que es de la mayor importancia y recordar que todos los países tienen alguna crítica claro uno dice sí pero la tienen menos en Alemania porque los juristas que llegan además al tribunal constitucional tienen tal prestigio que es algo que nosotros de alguna manera de una manera muy tibia muy no tibia sino que de una manera muy suave lo dice el profesor Navarro obviamente porque él fue ministro del tribunal constitucional no se trata de que él pudiera simplemente criticar a sus pares pero de alguna manera él lo plantea y por otra parte si tenemos en claro este aspecto yo creo que no podemos nosotros tener un tribunal constitucional que deje afuera leyes a través del control de control preventivo de constitucionales porque este tribunal constitucional el problema que tuvo es que en la reforma del 2005 se le dieron demasiadas atribuciones que no tiene ningún tribunal constitucional del mundo si los tribunales constitucionales tienen algunos unas atribuciones otros otras pero no todas juntas no tanto entonces yo creo que ahí deberíamos haber sido más modesto en cuanto a nuestras capacidades jurídicas incluso como para haber otorgado este nivel uno podría incluso buscar supongamos que hay una mayoría que quiere este control preventivo ok ya si quiere un control preventivo entonces pongámosle un coro un poquito más alto no mayoría del tribunal entonces póngale usted que sea por ejemplo como en algunos casos se exige unanimidad que exista unanimidad los juristas alemanes dicen de que ellos buscan que cuando declaran inaplicado inconstitucional una norma buscan que sea unánime que es algo muy importante eso le da solidez a una modificación no simplemente un voto dirimente o un voto entonces ¿por qué? porque es un órgano contramayoritario bueno todos esos son los aspectos que hay que pensar respecto al tribunal constitucional como digo yo yo diría que soy partidaria incluso que pueda haber tribunal constitucional como un órgano independiente de la Corte Suprema pero no me cierro para nada que pudiera ser la propia la propia Corte Suprema la Corte Suprema tiene una ventaja y es que los tribunales ordinarios de justicia si se dedican a una sala especializada son lo que se llama profesionales o sea son personas que tienen en su historia jurídica y en su aprendizaje tienen haber actuado como secretario en Chonchi juez en Parral perdón disculpa disculpa la interrupción lo que pasa estamos un poco pasados del tiempo y sería bueno dejar un espacio para las preguntas del público hay hartas personas que están preguntando si le parece bien podemos después volver a este interesante tema después solamente son muchas las preguntas que hemos recibido entonces creo que sería útil agruparlas en ciertas materias hemos recibido cuatro preguntas que tienen que ver con la crisis del sistema político la crisis del sistema de partidos ya Felipe Erboe hablaba de la crisis de representación Marcela Cudillo se refería al artículo de Alejandro Lago sobre los partidos Olina Veloso también hablaba sobre cómo delimitar los poderes en especial en atención a derechos sociales y tribunales frente a esos temas Camila Bettinger pregunta cómo se abordarían las disputas de poder los conflictos de poder entre los poderes del estado Carla Carreño después pregunta qué mecanismos de democracia directa podrían establecerse pensando en algo que dijo Felipe Erboe antes respecto de la democracia directa como un sustituto de la democracia representativa Jaime Carrasco pregunta en relación a la presentación de Marcela Cudillo sobre los cambios que deben hacerse al sistema de partidos ella está pensando en algún tipo de cambio específico y Cristian Contreras también pregunta si deberían reducirse las facultades del presidencialismo especialmente en materia legislativa y yo también pregunto si puedo hacer una pregunta respecto del régimen de gobierno cómo ven ustedes a propósito de la pregunta de Cristian Contreras ustedes creen que hay un espacio político para avanzar a una revisión del régimen de gobierno o tenemos que hacer correcciones al sistema presidencial actual vamos a les voy a dar la palabra en el mismo orden en el que comenzamos si les parece bien así que Felipe bien bueno muy interesante las presentaciones que se han que hemos escuchado agradecer a Paulina y a Marcela a ver hay altas preguntas pero en términos de régimen político yo creo que evidentemente cuando uno mira la experiencia comparada uno podría sacar en Occidente uno podría sacar ciertas conclusiones de que donde existe mayor nivel de contrapesos políticos existe mayor nivel de estabilidad política primero y segundo cuando uno observa en la 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 evolución de desarrollo económico y social de países con regímenes parlamentarios o semipresidenciales versus aquellos que tienen un régimen presidencialista exacerbados los primeros tienen ventaja respecto a los segundos ahora el punto está en que cuando uno discute el régimen político el sistema de gobierno y el sistema electoral tiene que ser un todo o sea aquí no podemos pensar en cambiar el régimen político o cambiar el sistema de gobierno y no mirarlo con el sistema electoral porque el sistema electoral como decía Giovanni Sartori es un traje a la medida de cada sociedad pero esa sociedad también está moldeada por el sistema político por el régimen de gobierno que se da y por tanto tiene que haber una correlación porque al final del día lo que nos ocurre es que los ciudadanos eligen un presidente o presidente de la república para gobernar y por tanto le exigen que materialice las promesas que hizo durante su campaña y si no tiene un parlamento digamos que tenga cierta cierta correlación de fuerzas que le permita materializarlo se produce en la práctica una especie como de bloqueo interinstitucional que hoy día probablemente se ve más exacerbado probablemente por el tono del debate pero Paulina era testigo en la época de la concertación o sea por favor había senadores designados había un régimen binominal donde la mayoría tenía el veto de la minoría si la diferencia está en la capacidad de articulación política de llegar a acuerdos y asumir que éramos minoría y que teníamos que comillas llegar a acuerdos porque si no no avanzábamos entonces creo que uno tiene que mirar esto en su conjunto este como decía Paulina este no es uno no puede analizar la constitución por capítulos este es un todo este es un es un cuerpo orgánico si uno quisiera aplicar la lógica de la cocina esta tan vilipendiada cocina digamos y somos 155 constituyentes y uno le dice ¿sabe qué? vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar un artículo a cada constituyente para que no para que se siente integrado bueno eso sería un desastre porque la constitución es un todo armónico responde a una visión o a un conjunto de visiones de valóricas de principios de reglas de funcionamiento ¿no? en consecuencia creo que ahí hay un punto segundo respecto de yo diría el tema económico no estaba pues el tema económico entiendo yo las potestades digamos yo diría yo mantendría las potestades de por ejemplo iniciativa exclusiva en materia de gasto público en el gobierno porque la experiencia pasada no fue buena pero si haría algunas modificaciones que me parecería que serían relevantes por ejemplo una oficina presupuestaria en el congreso donde exista un informe público respecto del presupuesto que sea público integrada por economistas de prestigio representantes de todas las personas de todos los partidos con representación parlamentaria para que exista una especie de verdad de contraparte técnica que le permita al legislador discutir de igual a igual con el ejecutivo la facultad de los legisladores por ejemplo para emplazar presupuestos con cierta justificación de pronto el gobierno presenta un presupuesto en determinada línea o en determinada programa que incluso viene con malos informes de la propia dirección de presupuesto y uno dice bueno ¿por qué? podría haber un cambio digamos pero con cierta justificación y con un corum alto yo le pondría fíjate y esto es una norma excepcional en mi forma de pensar pero un corum especial para la aprobación del presupuesto para que tanto gobierno como legisladores se esfuercen y que sea un buen presupuesto y que tenga mayorías más estables y sí exigiría que si el gobierno pretende hacer una reasignación presupuestaria ya aprobado el presupuesto deba ir a una comisión mixta porque en la práctica el gobierno va hace toda una parafernalia estamos hasta las 3 o 4 de la mañana en el Senado y en la Cámara de Diputados haciendo una discusión muy improductiva muy poco profunda y resulta que después el director de presupuesto mediante un decreto reasigna un mes después y da lo mismo la discusión presupuestaria creo que ahí debiera haber también un contrapeso para efecto insisto que tengamos cierto equilibrio eso desde el punto de vista yo creo de la de la de las de las potestades económicas y lo digo porque creo que eso va generando una especie de sistema o régimen político con contrapesos algunos han hablado del régimen semipresidencial y es como la línea bonita hoy día hablar como semipresidencial es como lo políticamente correcto pero la pregunta que uno se hace es ¿estamos disponibles para tener figuras separadas entre jefes de Estado y jefes de gobierno y que el jefe de gobierno sea más bien designado o co-designado entre el parlamento y el gobierno no está tan fácil eso entonces yo creo que debiéramos mirar la experiencia comparada los resultados de la misma y ver si eso es posible adecuarlo a nuestra realidad o más bien vamos a tener que hacer adecuaciones institucionales para que el régimen político que puede ser propio particular digamos nuestro tenga ciertas adecuaciones y elementos de uno y de otro y finalmente respecto a la resolución de conflictos interinstitucionales mi percepción es que debiéramos tener tratar primero de tener un texto constitucional lo suficientemente claro y con un lenguaje inequívoco que emite los conflictos institucionales y como decía Paulina si vamos nosotros a poner por ejemplo vamos a discutir sobre la el control de constitucionalidad bueno vamos a tener que decidir lo hará la Corte Suprema o lo hará el Tribunal Constitucional si se solta por lo segundo vamos a tener que delimitarlo de muy buena forma no solo en sus integrantes en sus potestades de remoción en los temas relativos a la por ejemplo a las inhabilidades y recusaciones o sea en conjunto de otros elementos que podrían evitar situaciones de conflicto y por último democracia directa bueno yo creo que es impensado un proceso de nueva constitución que no consagre mecanismos de democracia directa no podemos reducir la participación de los ciudadanos a la elección de sus autoridades cada cuatro años según corresponda y por tanto alternativas por ejemplo de que frente a determinados tipos de temas de gran relevancia nacional por ejemplo si alguien planteara en algún minuto una iniciativa un gobierno cualquiera fuera en el futuro de privatización del cobre momentito no 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 eso tiene que estar previsitado como por ejemplo en Panamá en Panamá cualquier gobierno que pretenda meterle mano al canal de Panamá tiene que previsitarlo y por qué porque se entiende que la economía de Panamá depende del canal de Panamá entonces creo que uno debía tener ciertos resguardos para evitar que determinados gobernantes en el ejercicio de sus mayorías legítimamente impuestas puedan hacer cambios que puedan generar un impacto digamos devastador desde el punto de vista de la estabilidad hacia el futuro del país y finalmente una advertencia que yo lo he hecho en varios foros es en el sentido de que si queremos recuperar la credibilidad de la política tenemos que devolver como dice Bauman el poder a la política y el poder a la política se devuelve cuando la constitución deja que las personas que son elegidas para gobernar puedan gobernar y no la constitución que imponga modelos económicos o restricciones o actúe con comisa de fuerza y finalmente los políticos parlamento y gobierno cualquiera sea su integrante son observados más bien como administradores de un sistema y no como transformadores de procesos de cambio Muchas gracias Felipe Marcela Sí hay algunas cosas muy cortas primero en relación al tema político de crisis política yo creo que de verdad hoy día gran parte de la crisis también es por la fragmentación que tenemos habrá que ver si es que hay que avanzar un sistema electoral y ponerlo en la constitución mayoritaria y que la ley defina de qué manera pero obviamente hoy día tenemos una polarización una fragmentación de partidos de representantes que hablan a sus nichos exclusivos y eso más bien tiende a fragmentar más que buscar mayorías concordantes yo sé que siempre se ha funcionado con ese esfuerzo de buscar acuerdos pero a veces con uno o dos y todo pero no es lo más sano para acuerdos estables ¿no es cierto? que realmente por eso mi temor y esto es una también mente abierta de ese político totalmente de acuerdo es que nos apuremos en empezar a cambiar el régimen político cuando quizás el problema no está en el régimen político sino está en una crisis más bien de representación de otra manera segundo lugar en materia de articulación entre el Congreso y el Ejecutivo la ecuación entre los necesarios contrapesos pero que al mismo tiempo el que obtiene o gana el Poder Ejecutivo pueda gobernar sin un bloqueo permanente es el equilibrio difícil yo creo que se pueden buscar distintas fórmulas que son herramientas a veces muy puntuales de una mejor cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo y algunas cosas que son más bien institucionales pero que también son bien formales o sea se ha dicho mucho ¿no es cierto? ¿qué pasa si es que la elección de parlamentarios coincide con la segunda vuelta dando la posibilidad de que ese presidente que vaya a ser elegido tenga más posibilidad de obtener un Congreso mayoritario lo mismo que lo que planteaba antes si tienes elecciones de la Cámara de Diputados al medio del proceso y no siempre coincidiendo con la primera vuelta presidencial etcétera y ciertas herramientas que son muy concretas en manejo de urgencias de funcionamiento etcétera apuntaba Felipe en materia de esta oficina en materia de presupuesto que yo comparto y creo que aquí debiera haber y lo planteé lo anuncié antes ¿no es cierto? una unidad técnica en el Congreso Nacional profesional técnica dedicada a estudiar y asesorar al Congreso en materia de costos fiscales de los proyectos de ley de presupuesto de realizar informes también en aquellos proyectos regulatorios creo que eso está faltando porque bueno todos los que hemos sido parlamentarios sabemos que si un parlamentario le dedica seriedad al trabajo legislativo va a tener los asesores legislativos se va a preocupar pero no es obligatorio para los parlamentarios tener asesores legislativos y técnicos entonces si un parlamentario se quiere gastar su asignación en pura persona de su distrito para el trabajo político y no tener asesoría parlamentaria no la tiene entonces creo que ahí siempre también ha habido una falencia no sé cuánto de esto en materia constitucional o en materia de malas prácticas en materia de iniciativa exclusiva yo soy partidaria de mantener la iniciativa exclusiva en materia de gasto público en el presidente porque además la manera de hacerlo responsable de gastos fiscales y de la responsabilidad y de la responsabilidad fiscal creo que hay que solucionar bueno en materia tributaria también me parece que está bien que tenga la iniciativa exclusiva ahí y acentuar que todo lo relativo a la regulación tributaria se respete que sea un principio de legalidad y eso quede bien establecido porque muchas veces no se respeta no solamente la iniciativa exclusiva sino la exigencia de legalidad y se terminan regulando materias de los tributos que son importantes por otras vías o por normas inferiores lo otro que quería como muy corto en materia de participación o plebiscito o participación local creo que la constitución debiera de nuevo para no caer nosotros a mí me pasó bueno nada que ver pero en un seminario con algunos candidatos constituyentes yo decía va a ser fácil llegar a acuerdo en lo que tiene que estar en la constitución si estuviéramos compitiendo para ser parlamentarios tendríamos mucha más diferencia ¿no es cierto? porque en materia de proyectos de ley hay muchos más cruces de qué es lo que haría uno en un proyecto de ley cuando a veces estamos sí de acuerdo en qué es lo que habría que poner en materia de constitución entonces no quiero caer en el mismo error de estar llevando todo a la constitución yo creo que tendría que haber un mandato claro a la ley orgánica municipalidades para que establezca de qué manera participa los ciudadanos sobre todo a nivel local en muchas más decisiones de las que hoy día aparten y hay un tema que yo estudiaría en esto por supuesto que no hubo consenso en nuestra propuesta en libertad y desarrollo pero yo yo creo que hay que voy a decir una cosa pero que estoy dispuesta a evaluarla y abrirla porque además no es muy distinto lo que está pasando cuando se habla de iniciativa popular en materia de ley que un cierto número de firmas puedan dar inicio a un proyecto de ley yo sé que para muchos y no logramos con eso por eso no está en nuestra propuesta pero yo quiero estar abierta a plantearlo porque no es tan distinto lo que estamos viendo en este último periodo parlamentario cuando los parlamentarios hoy día reciben y legislan sobre materias que la calle está imponiendo o lo que sea bueno no es tan distinto a que un grupo de ciudadanos pueda iniciar una tramitación de un proyecto de ley que les parece fundamental y esa participación la llevaría no solamente acá sino un tema que no hemos tocado pero que es un tema a estudiar que es todo lo que ocurre con el ministerio público y por ejemplo con los procesos de remoción de los fiscales hoy día remover o iniciar un proceso de remoción de los fiscales está solamente establecido en manos del ejecutivo o de un cierto número de parlamentarios que inicien este proceso de remoción entre las cortes de apelaciones y la corte suprema no lo tengo resuelto pero ¿qué pasaría? no es cierto si hubiera un control también más ciudadano la labor que hacen los fiscales sin cambiar el proceso de remoción pero que un grupo de ciudadanos pudiera iniciar al menos este proceso de remoción porque hay veces que quienes tienen que iniciar lo que es el presidente o que son un grupo parlamentario quizás nunca tengan la libertad para hacerlo entonces creo que son distintos temas en donde se puede analizar participación ciudadana en diferentes áreas que hoy día están excluidos eso muchas gracias Marcela Paulina gracias gracias Sergio bueno delante de mi primera intervención la verdad que se me quedaron muchos puntos parece que tomé más tiempo en los otros aspectos muchos otros puntos que tratar a propósito de otros artículos y no solamente del profesor Navarro de luego el del profesor Verdugo el profesor de la profesora Camila Bettinger en fin que me hubiera gustado decir algunos aspectos sobre ello pero será otra la ocasión ahora simplemente quiero pronunciarme algo respecto al régimen político pero antes quiero decir una cosa que no hemos planteado que no se ha planteado y que a mí me parece muy importante yo creo que tenemos que tener presente y respecto de esto hay un libro específico sobre la materia del profesor Lucas Sierra que Chile al parecer es el único país que tiene distintos quórum quórum que sobrepasan el de la mayoría absoluta para aprobar leyes yo creo que nosotros debemos tomando toda nuestra historia anterior y todo el derecho comparado nuestro máximo quórum legislativo no para la constitución política sino que para modificar leyes o para dictar leyes el máximo debería ser la mayoría absoluta a esa se le llama ley de quórum en otros países que aquí equivale la de quórum calificado no podemos nosotros tener leyes que sobrepasen ese quórum porque eso es una distorsión de la democracia como digo el profesor Lucas Sierra en un libro que lo dedica nada más que aquello muestra este panorama mundial que nos ubica en un país muy muy diríamos único pero contra la democracia porque el principio más elemental de la democracia es la idea de la mayoría entonces eso es como ubicarnos en una lógica que no es democrática dentro de muchos otros aspectos que ya fueron modificados la constitución yo quiero plantear ese como un tema que no se ha planteado que creo que es muy importante y respecto al régimen político yo tengo no tengo una posición tan definida yo lo que quisiera y ahí adquirido totalmente a lo planteado particularmente por por Felipe Arboe no sé si lo dijo también Marcela y es que tiene que existir que tiene que haber un régimen que dé estabilidad política y que permita gobernar yo creo que nosotros tenemos que tener idea de eso en mente por lo tanto si la mayoría está por un régimen parlamentario yo tengo muchas dudas pero entiendo que hay razones para ello y hay países que funcionan muy bien con régimen parlamentario tenemos que dibujarlo bien de tal manera que no signifique que vayamos a tener una seguida y que vayamos a tener periodos largos en que no se pongan de acuerdo con el ministro como ha ocurrido en Bélgica que han estado nueve meses sin gobierno no es el único país que ha estado así en esa situación tenemos que tener entonces una buena configuración un buen diseño y si tenemos régimen parlamentario presidencial tiene también que tener un buen diseño un buen dibujo de tal manera que no se establezca la situación que existe actualmente donde realmente un presidente que no tiene apoyo parlamentario o que ha existido con otros presidentes donde no han tenido apoyo suficiente lo cual hace frente a la ciudadanía que sea un presidente que no puede cumplir con su programa entonces aparece un discrédito también de la política esas dos situaciones son reales es algo que ha ocurrido en Chile en otras partes entonces nosotros tenemos que diseñar cualquiera sea con esta idealmente de la estabilidad la gobernabilidad total no total digamos el máximo que se pueda y por último respecto a instrumento de democracia directa yo también creo en ello yo creo que por lo pronto podría establecerse ciertos hitos de democracia directa en las municipalidades eso es una cosa que debería estar ahí eso debería sí o sí estar en algunos ámbitos en otros ámbitos yo creo que se pueden buscar mecanismos a mí me parece bien yo siempre saco a relucir Suiza que es el país que tiene democracia directa completa y que la verdad que tiene una enorme estabilidad pero también otra vez requiere un buen diseño no es de cualquier manera y entonces pero yo creo que es algo que hoy día y eso a propósito de la demanda que existe yo creo que una cierta demanda yo creo que puede permitir en algunos momentos ciertas posibilidades de salir de situaciones un tanto conflictivas bueno yo para no pasarme esta vez en cuanto al tiempo no sé Sergio si me queda un minuto más si no termino acá te queda un minuto te queda un minuto bueno a propósito entonces del minuto quiero ir al tema del derecho a propiedad que lo trata hace un buen tratamiento Camila Bettinger a mí me gustó en ese sentido el artículo pero si no tiene el derecho a comparado y lo que pasa es que ella queda muy marcada por la constitución del 80 construyendo a partir de allí y la verdad es que yo voy a tomar dos constituciones que son que Sergio también las toma en su texto que es la constitución alemana y española la constitución alemana y española tienen un párrafo que son tres parrafitos chiquititos y entonces la constitución alemana acuérdense ustedes que dice la propiedad obliga obliga y su fin es el bien común pero establece este tema que no está resuelto en el artículo de Camila y que yo creo que algo apuntó Marcela y yo creo que hay que definir que la propiedad puede tener limitaciones derivadas de su función social normalmente normalmente se ha entendido históricamente en Chile que las limitaciones no dan derecho a indemnización lo que da derecho a indemnización es la expropiación que es la privación de toda la propiedad uno podría decir como dice Marcela toda o en algo o en alguno de sus atributos esenciales en fin nuestra constitución política es tan exacerbada en tratar en nuevo de párrafos la propiedad que ocurre y con esto voy a terminar que derecho por ejemplo como el derecho a la imagen que no está en la constitución política explícito entonces en otros países tampoco estaba y a partir de cómo la construyeron los tribunales constitucionales o las cortes federales lo construyeron a partir del derecho a la dignidad a partir del derecho a la dignidad se han creado nuevos derechos que se entienden íncitos en la constitución bueno en Chile a partir de qué se crean o sea cuando empezaron a cogerse recursos de protección por el derecho a la imagen es a partir del derecho a propiedad entonces todo está en el derecho a propiedad bueno eso es lo que se llama la propietización de los derechos que también trata Camila yo creo que eso es una distorsión claramente y muestra que en la constitución del 80 el tema de la propiedad estaba tan fuerte que llevó a esta exacerbación del derecho a propiedad y se puede perfectamente proteger bien a la propiedad existe un buen texto y una buena jurisprudencia como lo tiene en Alemania o España con textos muy pequeños donde se establece que se paga indemnización en el caso de expropiación y las limitaciones que las tiene que definir por ley el legislador son limitaciones derivadas de la función social sin explicar incluso lo que es la función social ya se sabe por las constituciones nuestras anteriores pero puede ser breve hay que en ese sentido tener algo adecuado pero también tener presente que no puede ser que nosotros construyamos el derecho a partir de esta de este derecho a propiedad que es algo que es muy importante y que se plantea a nivel jurídico y es que no puede pretenderse a través de este derecho decir un, dos, tres, momia, es esto es mantener el estatus quo no puede ser y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional incluso en Chile y la Corte Suprema que a propósito de una especie de derecho que tendría yo casi a mi alrededor de situaciones jurídicas en fin que es lo que está en la doctrina hoy día en Chile yo impida el avance de la sociedad porque todo cambio de alguna manera puede afectar a alguien entonces hay que delimitar muy bien y esa delimitación entre lo que es la limitación sin derecho a indemnización y la expropiación que tiene derecho a indemnización es un tema de la doctrina necesario de limitar yo invito ahí a la universidad y en definitiva a trabajar ese tema ese es un tema profundo es un tema complejo y yo creo que seguramente se va a presentar en el debate constitucional y yo me inclino por sociedades que indemnicen la expropiación pero que no impidan el avance el avance social y por consiguiente como lo dijo como lo ha señalado la jurisprudencia en Chile en fin etcétera el derecho a propiedad dentro del derecho a propiedad dentro del concepto del derecho a propiedad están los límites que es la manera como de alguna manera lo refleja la constitución alemana bueno yo agradezco muchísimo que me hayan invitado este debate a los panelistas ha sido muy muy grato y bueno espero que se abran muchas otras oportunidades durante el debate constitucional yo desde afuera como ustedes ven sin participar directamente quizás alguno de ustedes o los dos salen elegidos y entonces los veremos ahí trabajando muy duardudamente los instos a este espíritu de debate de creación de pensar en un Chile justo en un Chile mejor y un Chile para el siglo XXI muchas gracias Paulina bueno ya estamos ya estamos cerrando lamentablemente no vamos a tener tiempo para contestar todas las preguntas pero creo que creo que la cantidad de preguntas que recibimos son un síntoma de que fueron muy interesantes las presentaciones así que muchas gracias los dejo con con el decano Gonzalo Ríoseco solamente para agradecerles de verdad me siento muy cómodo de que haya sido una actividad académica como debe ser la actividad académica seria, reflexiva y aportando ideas me comprometo a seguir tratando de contribuir en estos procesos agradecerle a la profesora Veloso su análisis jurídico de los temas Marcela muchas gracias y Felipe también y de verdad no puedo sino desearles mucho éxito a los dos creo que nosotros Chile se merece gente como ustedes en la constituyente de verdad yo creo que esta es la forma que la gran mayoría de los chilenos de verdad queremos que se resuelvan los problemas conversando y llegando a acuerdos inteligentes por el bien de Chile así que ojalá tengan mucho éxito los dos de verdad y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad y comprometidos a seguir conectados y muchas gracias Sergio gracias a ustedes por la invitación y gracias gracias a ustedes gracias Paulina muchas gracias 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 Gracias.